Detuvieron, esta madrugada al exfuncionario kirchnerista Carlos Zanini en el marco de la causa que investiga el pacto de entendimiento con Irán. La policía le ofreció un chaleco antibalas que Zanini no aceptó ponerse. El exfuncionario fue arrestado por la Policía Federal en Río Gallegos durante la madrugada, por orden del juez Bonadio por el encubrimiento en la causa AMIA. El juez federal le informará que estaba acusado de haber formado parte de una maniobra para lograr la impunidad a los iraníes imputados de volar la AMIA, buscando que tras la firma de un pacto con Irán, cayeran los pedidos de captura en su contra, Zanini sostuvo que no entendía la imputación. Será trasladado a Buenos Aires para ser alojado en la prisión de Seiza o Marcos Paz. ¡Suscríbete al canal!